El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6690. Estamos en Superastro Luna y para hoy, martes 14 de junio, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Es el número 4, 1, 4, 8, el signo Virgo. Verifiquemos el resultado. Aquí está el número ganador, 4, 1, 4, 8, signo Virgo, 41, 48. El signo es Virgo. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz noche.